Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Estos días, Renfe y Adif están siendo noticias, seguro que sin quererlo. Y todo porque, luego de dos años en los que se supone trabajaban en la construcción de los nuevos trenes que recorrerían tierras, Asturias y Cantabria, la realidad es que no se ha hecho nada. Y menos mal, porque si hubieran estado terminados los vagones, no hubieran podido atravesar los túneles existentes, porque la anchura y la altura prevista no se lo permitía. También lo es porque Extremadura entera exige un servicio ferroviario que esté a la altura del ciclo y no los tercermundistas en los que aseguran viajar. Lo mismo ocurre con Jaén y su conexión con Madrid, que no pasa un día sin noticia y siempre por lo mismo, es decir, por una avería que les obliga a viajar en autobús o esperas de horas. Nosotros, Andújar, ya se sabe, abandonados a nuestra suerte con respecto a la comunicación con la capital de España desde hace años y lo que es peor, sin posibilidades de futuro. De hecho, la provincia fue abandonada a su suerte justo en el momento en el que se decidió el trazado de brazatortas en tierras manchegas para la construcción de la AVE en 1992, coincidiendo con la Expo 92. A partir de entonces, sin prisa pero sin pausa, el desmantelamiento ha sido continuo con el benepráctito de la autoridad competente. A todo esto en situación de precariedad ferroviaria tan evidente, conocemos la noticia de que la Junta de Andalucía se ha empeñado en recuperar la construcción de la vía ferroviaria que comunicaría Sevilla y Málaga por AVE, es decir, que la distancia entre estas dos ciudades quedaría solo 45 minutos. Por lo que hemos conocido de este proyecto, independientemente de que algunos malintencionados aseguren que se trata de un empeño personal del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, casi estaría más cerca de su Málaga natal. Lo importante es que su costo, porque la orografía del terreno es muy complicada, sería muy alto y los informes técnicos anuncian dificultades para su realización. Hasta ahora, esta era la causa que mantenía el proyecto detenido, mientras nosotros repetimos abandonados a nuestra suerte y es evidente que no lo buena que deseamos, pero que sí nos merecemos. Cuando el gobierno decidió arrancar los raíles ferroviarios que unían a nuestra provincia desde Baeza con el Levante, por cierto, recorrido totalmente terminado con estaciones de parada y salida en toda su extensión, con infinidad de túneles que aún siguen en pie, estamos convencidos que fue cuando se iniciaron los trabajos perfectamente planificados de aislarnos del resto del mundo a través del tren. En cuanto a la carretera, no hace falta que insistamos, porque sólo comprobando el deterioro manifiesto que muestra la A4, no queremos que transcurra mucho tiempo para conseguirlo también por carretera. ¿De qué trabajo se encabeza a nuestros representantes en las instituciones en donde se decide el destino y el futuro de los pueblos para al menos variar las consecuencias que depende o que se desprende de tal menosprecio político? Pues ustedes mismos. Gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de información en Radio Andujar. Tiempo de noticias que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Este fin de semana viene intenso de actividades. Hablaremos de la fiesta del Cordero Segureño Transhumante, del concurso de Raja y Forja de Andalucía o de la pasarela benéfica de moda a favor de la Asociación de Salud Mental AFEMAC, entre otros eventos que le contaremos también mañana en el informativo. Hablaremos de más noticias si es que la Diputación Provincial y la Universidad de Jaén han presentado una campaña divulgativa para el sector con la que lograr que el olivar jiennense sea más competitivo. Y en la agenda del día, hoy en el Ayuntamiento, se reciben a los nuevos participantes del Programa de Prácticas Laborales de Apromsi. Y también el delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella, se traslada a nuestra ciudad para conocer el estado de las obras del Camino de los Rubiales. Se lo contamos. Este sábado, la fiesta del Cordero Segureño Transhumante, una iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén junto a los ayuntamientos de Andújar y Santiago Pontones, además de la colaboración de Aroa. Pretende promocionar la selecta carne del Cordero de las Sierras de Segura en el marco de la celebración del décimo aniversario de la marca de Gustajaén y lo harán aquí, en nuestra ciudad, en una intensa jornada, como ya les decimos, de sábado y en la Plaza del Camping, además de amenizado con grupos locales, como nos contaba el concejal de Dirección Estratégica, Promoción, Comercio y Turismo, José Antonio Oria. Será desde las doce y media de la tarde hasta las ocho de la tarde aproximadamente, si el ambiente, que esperemos que sea muy bueno, pues así lo requiere, continuará durante un tiempo más porque permitiremos que sea así. También decir que contará con actuaciones, la Diputación de forma muy acertada, entiendo yo, así ha decidido que sea el grupo local quien dinamice esta actividad, contando con Radio Stone, Horizonte, otros como yo, y también como es el carnaval, yo creo que nunca está mal que la Chirigota, veo, veo, pues también nos amenice el Cordero, la fiesta del Cordero Segureño. Esta actividad, como digo, viene marcada de la Diputación Provincial para hacernos degustar este producto tan característico de la Sierra Segureña de Jaén. También quiero agradecer que haya contado con AROA, con la Asociación de Restauración y Hostelería de Andújar, porque es una asociación que viene trabajando de la mano del Ayuntamiento durante mucho tiempo, que estamos colaborando en muchas actividades, hace muy poco, incluso en la campaña de la Navidad, firmamos un convenio con ellos para hacer actividades y también la regulación de terrazas y tasas se hizo a través de esta asociación y la colaboración con el Ayuntamiento. Por lo tanto, quiero agradecerlos también a ellos, que en el momento en el que le llamó al Ayuntamiento de Andújar, le llamó a la Diputación Provincial, pues se pusieron a disposición y buscaron la fórmula para que esto sea un éxito, porque obviamente en Andújar tenemos una muy buena restauración, una muy buena hostelería, y también esto va a hacer que sea un éxito esta feria. La verdad es que la Plaza del Campín yo creo que es una plaza que tiene mucho encanto, es una plaza que nunca antes se había utilizado para hacer un evento mayoritario, sí que es verdad que se ha adornado en muchas ocasiones por motivo de alguna obra teatral, porque se encuentra en teatro o también en campañas de Navidad, pero la verdad que es una plaza que da muchísimas posibilidades, que se encuentra en el centro de Andújar y que yo creo que le va a dar vida a esto que tanto recuerdan como antaño, porque además creemos que las calles van a estar llenas coincidiendo con el carnaval y qué mejor motivo que salir, comer cordero segureño, echar la tarde escuchando a los grupos locales y luego hacer el pasacalle de carnaval disfrazado a todo el mundo. Así que no me queda otra que animar a todo el mundo a hacer esto que acabo de decir, ir a comer cordero segureño al mediodía, después quedarse en la barra escuchando los grupos locales y hacer ese pasacalle. Antonio, representante de Aroa y que se hará cargo de la barra, daba las gracias por esta oportunidad y esperaba que se siga realizando más años este tipo de eventos que beneficien a nuestra ciudad. También el diputado provincial de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno, decía que esto da una oportunidad para conocer un producto de la tierra y de calidad que además genera un gran impacto económico en el territorio. Lo escuchamos. Y lo hemos llamado a una fiesta porque además de otras muchas actividades que ahora después veremos, es una celebración. Una celebración en la que vamos a poder degustar el mejor cordero segureño del mundo. Un cordero que atesora máxima calidad y un sabor inigualable. Un sabor inigualable el de ese cordero segureño y otro sumante porque se cría en uno de los lugares privilegiados que tiene la provincia de Jaén y porque además recorre media provincia para conseguir esa exquisidad en sus carnes. El día 18 de febrero vamos a tener la posibilidad de saborearlo a unos precios populares. Un producto que no se encuentra fácilmente en los lineales de los grandes comercios ni en las carnicerías. Quizás por desconocimiento o por falta de promoción. Por eso el motivo y el objetivo de esta actividad. Pero no solo. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir más allá y queremos que quienes se acerquen ese día a la plaza del camping conozcan también otros productos, otras empresas que pertenecen a la marca de Gustajaén. Esa marca que engloba a las empresas de mayor calidad de nuestra provincia y lo vamos a hacer en un mercado donde podrán degustarlo y si así lo quieren podrán también adquirirlo. Además vamos a acompañar esta acción promocional del Cordero Segureño con actuaciones musicales, con show cooking y con actividades para los menores. En definitiva queremos que ese día sea un día de encuentro familiar, de encuentro entre amigos en el que disfrutemos a la vez que degustamos esa rica carne del Cordero Segureño. Y para eso además hemos contado y quiero agradecer enormemente la colaboración de la Asociación de Restauración y Ocio de Andújar a la que hemos cedido de forma desinteresada la barra que van a poner en ese lugar y en el que además nos deleitarán con platos de nuestra tierra, de esa rica gastronomía que tiene la ciudad de Andújar, además como digo de poder degustar ese Cordero Segureño y los productos de Gustajaén. Y es que la Diputación en su apuesta por impulsar la economía, por impulsar la industria agroalimentaria de nuestra provincia, puso en marcha hace ya años la marca de Gustajaén. Una marca de calidad que a día de hoy engloba ya a 255 empresas que tiene más de 3.000 referencias de productos y algo que creemos que es fundamental, que está fijando a la población con esos más de 1.800 empleos que está generando ya de forma directa en esas 255 empresas que la engloban. Y precisamente, como decía, este año, y es una de las actividades que vamos a realizar, se cumple el décimo aniversario desde que se creó esta marca y por eso hemos puesto en marcha más de 200 actividades para promocionar esas empresas, para promocionar esos productos. Ayer, sin ir más lejos, estábamos también aquí en la ciudad de Andújar con un desayuno saludable con escolares para que conozcan, y no solo tengan esa alimentación saludable, sino que también conozcan esas empresas de Gustajaén, muchas de ellas, de la ciudad de Andújar. En definitiva, lo que queremos es promocionar esos productos de cercanía, esos productos de calidad, esos productos de kilómetro cero que sirven, como digo, no solo para fijar la población al territorio, para generar riqueza, para generar empleo, sino que también contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Y en línea con todo lo anterior, decir también que el Cordero Segureño de Santiago es uno de los productos agroalimentarios estrella de nuestra provincia, criado con sistemas tradicionales, respetuosos, con el medio ambiente y que suponen un marchamo de calidad y una seña de identidad en un espacio natural como es la Sierra de Segura. En este sentido, y con el fin de promocionar este producto, vamos a celebrar, como ya hemos dicho el 18 de febrero, la fiesta del Cordero Segureño en Andújar, un municipio que cuenta con un gran patrimonio de Monta y de Esa en plena Sierra Morena, donde pactan muchos de esos corderos segureños en su itinerario transhumante que realizan. Una transhumancia que la Diputación de Jaén lleva ya años apostando por ellas, apoyándolos y, concretamente, con una línea, una convocatoria de subvenciones que anualmente está en torno a los 200.000 euros y que benefician a más de 70 ganaderos de nuestra provincia. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Andújar por su apuesta decidida por esta actuación que llevamos ya un tiempo programando, en el que se ha volcado, en el que ha querido que todos los andujeños y andujeñas y, por supuesto, todos los vecinos de los pueblos y municipios de la comarca puedan disfrutar, puedan degustar de las excelencias del Cordero Segureño y, además, de los productos de la marca de Gusta Jaén y donde ese Cordero Segureño va a ser elaborado por expertos restauradores venidos de Santiago Pontones. Y agradecer también, por supuesto, la participación, la colaboración del Ayuntamiento de Santiago Pontones por esa decidida apuesta que viene haciendo ya durante muchos años por promocionar su producto estrella como ese Cordero Segureño que se cría en sus tierras. Durante esta jornada vamos a tener, entre otras actividades, degustación de Cordero Segureño con caldereta y pan de Santiago Pontones, son cooking con Cordero Segureño realizado por cocineros de degustar Jaén. Vamos a tener también una zona infantil para los más pequeños con talleres y con actividades en vivo. Vamos a tener, como decía y lo ha detallado el concejal, actuaciones en directo de grupos musicales, y de grupos locales de la ciudad de Andújar. Vamos a tener la barra a cargo de la Asociación de Restauración y Ocio de Andújar y vamos a tener también ese mercado local con empresas, con productores de degustas Jaén donde darán a degustar sus productos y donde también se podrán adquirir. Y hemos hecho esta fiesta del Cordero porque la provincia de Jaén atesora y aporta a la ganadería universal un gran patrimonio genético de gran valor con razas autóctonas como es la oveja segureña. Además, la provincia de Jaén ocupa uno de los primeros lugares de España en cuanto a superficie en ecológico. Son más de 150.000 las hectáreas que están certificadas y los pastos ligados a esa ganadería ecológica. Finalmente, solo me queda reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento de Andújar. De verdad, es gusto organizar actuaciones cuando uno se encuentra con esa colaboración por parte de un ayuntamiento que quiere implicar a sus vecinos y hacerlo que puedan disfrutar de esta fiesta que puedan conocer otros productos que normalmente, como decía antes no se encuentran en la localidad agradecer también al Ayuntamiento de Santiago de Pontones y, por supuesto, reiterar el agradecimiento a la Asociación de Restauración y Ocio de Andújar. Solo me queda invitar a la ciudadanía de Andújar de los municipios cercanos a que se acerquen el sábado 18 a ese extraordinario recinto y ubicación que ha buscado el Ayuntamiento de Andújar para degustar el cordero de seguridad y transumante para degustar los productos de Degusta Jaén para poder disfrutar de esas actuaciones en vivo y en definitiva para pasar un día de ocio más en pleno carnaval y, como digo, disfrutando de la cultura de la música y de las excelencias gastronómicas Más eventos para este fin de semana y, además, comienza mañana viernes. El pabellón cubierto del recinto ferial de nuestra ciudad acoge mañana y pasado la décima edición del concurso internacional de Andalucía de Herraje y Forja un evento en la que se reunirán más de 30 participantes procedentes de diferentes puntos de España y de otros países. Este concurso, organizado por la Asociación Andaluza de Herradores junto al Ayuntamiento de nuestra ciudad comenzará en torno a las 9 de la mañana del viernes y se desarrollarán diferentes pruebas de herraje divididas en tres categorías de habilidad una de ellas, promoción para los aprendices del oficio intermedia para los ya iniciados y open para los expertos Además, son de acceso libre por lo que la ciudadanía en general podrá contemplar la ejecución de estas pruebas en las que los concursantes tendrán que demostrar su capacidad para forjar herraduras en poco tiempo y en diferentes situaciones además de su habilidad para herrar caballos Según el concejal de Dirección Estratégica Promoción Comercio y Turismo José Antonio Oria se trata de una cita ya muy consolidada en el sector y que se convierte en otro argumento para reafirmar la referencia de Andújar en el mundo ecuestre invitando a todo el mundo a participar en este evento y a verlo ya que es un fin de semana como les decimos muy movido y habrá numerosas alternativas en nuestra ciudad No acaban aquí los eventos se ha presentado también la segunda edición del desfile benéfico a favor de la asociación AFEMAC que tendrá lugar este sábado y con dos jornadas una de mañana a las 12 del mediodía y otra de tarde a las 4 y media en el Museo del Alfarero como así explicaba María Jesús Expósito concejala de Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad Hace unos días dejamos atrás la pasarela de moda Andújar Flamenca y hoy a través de esta presentación el Ayuntamiento de Andújar también muestra su apoyo al diseñador local Pablo Baltanás con este desfile que se realiza como consecuencia de una obra benéfica en la que no hemos dudado en impulsar y participar como sabéis este evento recauda fondos para la asociación de familiares de personas con enfermedad mental de Andújar y comarca que desempeña una encomiable labor capaz de llegar en muchas ocasiones donde las administraciones no somos capaces de hacerlo si unimos esta gran acción con el arte y el diseño salen cosas tan bonitas y extraordinarias como esta pasarela de modas que se realiza en un entorno tan singular como es el Museo del Alfarero cita en Avenida de Andalucía que contará con diseñadores y marcas como Flor de Cerezo Sergi Tapijun de Lunares y Volantes Javier del Álamo y nuestro diseñador local Pablo Baltanás desde este equipo de gobierno vamos a mantener nuestro férreo compromiso a la hora de apoyar a las distintas asociaciones de la ciudad especialmente las de salud debido a su relevancia y utilidad para numerosos vecinos y vecinas de Andújar prueba de ello es la cesión en el mes de diciembre de una nueva instalación por parte del ayuntamiento ubicadas en el centro de iniciativas sociales para pretender para cubrir perdón las necesidades de este colectivo y esperemos que así se esté haciendo también queremos dejar reflejado nuestro empeño en la ayuda a través de eventos como este para impulsar el talento que tienen los diseñadores de nuestra tierra como es el caso de nuestro diseñador nuevamente lo repito Pablo Baltanás sin más me gustaría invitar a toda la ciudadanía a asistir a esta cita el próximo sábado día 18 como ya he dicho en el museo del orfarero cita en avenida de Andalucía que no dejará indiferente a nadie de eso estamos completamente seguros María José Barragán presidenta de AFEMAC ha querido hacer hincapié en todo lo que se lleva a cabo desde esta asociación de salud mental en nuestra ciudad al ayuntamiento a nuestro alcalde por darnos esta posibilidad una vez más de apoyo y de reconocimiento al trabajo que intentamos llevar a cabo por parte de AFEMAC en la ciudad de Andújar y por supuestísimo con letras mayúsculas muchísimas gracias Pablo por ser el segundo año consecutivo en que nos da a AFEMAC esta ventana de oportunidad para asomarnos al pueblo de Andújar y a toda su comarca para que nos conozcan un poquito más la labor que hacemos que intentamos hacer para ayudar a las personas con una enfermedad mental y a sus familiares que es de lo que es nuestro objetivo nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren una enfermedad mental y las familias que lógicamente tienen que convivir con estas personas desde nuestra asociación para poder cumplir ese objetivo lo que hacemos es llevar a cabo una serie de talleres diarios de lunes a viernes mañana y tarde en los que se le intenta sacar de las casas ante todo y sobre todo y que estas personas empiecen a llevar una vida normal que normalicen su situación como cualquier persona que tenga cualquier otra enfermedad la que sea muchas veces eso es más difícil ellos llevan un plus de dificultad para poder hacer esto y es el rechazo social ese rechazo que ellos perciben por parte de la sociedad entonces esta ventana que nos ofrece Pablo nos viene muy bien para una vez más pedir el apoyo a todas las personas que sean conscientes de que la enfermedad mental no es más que una enfermedad más y muchas veces desde el desconocimiento de lo que es el día a día de estas personas y de esta enfermedad es lo que lleva ese desconocimiento a sentir puede ser miedo y el rechazo entonces solamente para no entretenerme más porque aquí el protagonista debe de ser Pablo lo que os voy a leer son la cantidad de talleres que nosotros llevamos a cabo todos los días para así sacar a estas personas de su casa y hacer que recuperen esa autoestima que necesitan y se sociabilicen los talleres que llevamos a cabo son cocina a lo largo de toda la semana claro está pero toda la semana cocina natación gimnasia de mantenimiento salidas culturales y de ocio manualidades inglés informática taller de relajación videoforum terapia musical actividades de la vida diaria hábitos de vida saludable crecimiento personal estimulación cognitiva habilidades sociales dinámicas de grupo escuela de familia ayuda mutua apoyo psicológico individual se me ha olvidado decir que a las familias también se les atiende en AFEMAS porque son un puntal importantísimo para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una enfermedad mental si ellas tienen estrategias y las familias tienen estrategias para trabajar con ellos y para gestionar su día a día la calidad de vida se mejora muchísimo más para todos ellos para el ámbito familiar además ha puesto en valor la importancia que tiene la salud mental ayer, hoy y siempre bueno como Mary Lestrie dice no sé ella lo ponía en otro contexto pero a nosotros nos pareció muy bien la salud mental está de moda tristemente la salud mental está de moda porque a raíz de lo del COVID es cuando se ha visto el daño mental que se le puede hacer a una persona que está sometida a estrés por ejemplo pero aquí también con el tipo de personas con las que nosotros trabajamos no es ya el estrés solamente que también no es ya la falta de autoestima que también sino que también hay pues unas patologías congénitas porque esta enfermedad también lleva consigo esa connotación como otras muchas enfermedades como por ejemplo las del corazón entonces ahora es cuando creo yo que se está tomando conciencia por parte de la sociedad y los políticos que son los que a fin de cuentas tienen en sus manos la capacidad porque el dinero todo vamos a parar luego a que si no hay dinero si no hay financiación no se pueden llevar a cabo programas y estrategias y a los médicos también no solamente a los médicos sino a los investigadores hace falta mucha investigación en el campo de la salud mental muchísimo muchísimo porque hay medicamentos que están gracias a Dios son de nueva generación que tienen muchísimos menos efectos secundarios pero hasta hace pocos años los efectos secundarios eran como para pensárselos en fin que la salud mental está tristemente de moda pero esto es lo que nos está dando la oportunidad de que la sociedad se dé cuenta que hay muchísimas más personas que padecen este tipo de enfermedades de lo que nos creíamos antes pero se callaba se llevaba en silencio por parte de las familias y quienes la padecían precisamente por ese rechazo del que he hablado antes porque parecía que encima de estar enfermo es que tenía que sentir vergüenza por ello y eso eso es lo realmente triste y gracias a Dios ya va habiendo más conocimiento por parte de la sociedad y más aceptación estamos y en cuanto al suicidio por parte de FEAFE pues nosotros estamos federados a nivel de Andalucía la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental se está trabajando muchísimo en el tema del suicidio desde hace ya dos años porque va en aumento y va en aumento alarmantemente entre las personas más jóvenes por eso también otro trabajo que nosotros hacemos aquí en Anduja es ir a los a los institutos se dan charlas informativas a las personas jóvenes para que sepan que estamos ahí ojalá que nunca nos necesiten en primera persona pero sí que nos den difusión y por último Pablo Baltanás diseñador andujareño nos contaba algunos detalles de lo que podremos encontrar este sábado en el desfile yo lo que quiero es invitar a todo el mundo a toda Anduja para que vaya a ver el evento porque es un evento muy completo hay espectáculos de baile va a haber cante delfile de moda flamenca como ya ha nombrado María Jesús de mis compañeros de Jaén de Jerez de Sevilla de Huelva y va a estar es muy completo se va a cerrar el evento con Javier del Álamo que es uno de los diseñadores que este año ha hecho una colección que a mí me parece espectacular porque es mujer consolera que es las mujeres mayores de 45 años en adelante entonces cierra él y es bastante original no está visto y lo único es que darle las gracias también a FEMAR que con segundo año consecutivo ha estado ahí para todo y yo como yo digo yo mientras pueda le voy a dar la visión que FEMAR se necesita y tiene que tener porque salud mental es muy importante y no estamos concienciados en ello y como punto informativo les contamos que la Diputación Provincial de Jaén ha financiado una serie de estudios y trabajos que ha desarrollado la Universidad de Jaén y han presentado una campaña de vídeos y estrategias para conseguir que el olivar jiennense sea más competitivo uno de estos objetivos escuchamos al presidente de la Diputación Francisco Reyes intentar trasladar al sector oleícola jiennense una serie de estrategias que les ayude a ser especialmente más competitivos y todo ello hacerlo sin dejar atrás nuestra principal obsesión que no es otra cosa que seguir apostando por la calidad en el aceite de oliva no cabe duda de la relevancia de la acción que hoy estamos presentando y no lo digo por su valor económico sino desde el punto de vista cualitativo porque sin lugar a dudas nos ha dado a conocer la realidad con más detalle la realidad de la producción de aceite de oliva en todo el territorio provincial también ha permitido identificar problemas derivados en torno al olivar del aceite de oliva problemas de los olivareros y también de sus explotaciones y además de obtener una serie de conclusiones creo que lo más importante además es definir y plantear una serie de estrategias que hay que seguir acciones que hay que implementar para que Jaén no dé un solo paso atrás en lo que decía en la calidad el esfuerzo que ha hecho el sector pero al mismo tiempo que la apuesta por la calidad no puede ser incompatible con tener un olivar competitivo con la modernización de la infraestructura agraria con la modernización de nuestras almazaras con el esfuerzo que se está haciendo en promoción con el esfuerzo cada vez más en comercialización y hay que decirlo cada vez más sale aceite más envasado de la provincia de Jaén con lo que se supone de dejar ese valor añadido en una provincia como la nuestra El rector de la Universidad de Jaén Juan Gómez ha destacado la gran apuesta que se está realizando por el sector del olivar Desde luego con el sector del olivar estamos apostando muchísimo y prueba de ello es este proyecto El sector del olivar ha cambiado mucho en Jaén se ha modernizado se han cambiado estructuras pero es que la sociedad sigue cambiando y además cambia cada vez más rápido y todavía tenemos que hacer mucho más porque el sector del olivar y aceite de oliva y los aceites de oliva se adapte a esa transformación permíteme que lo diga así que nos lleva con la lengua afuera es que la sociedad está en una revolución casi constante y hablamos de digitalización hablamos de sostenibilidad que ahora es un parámetro fundamental en casi todo y también en el sector cuando hace unos años no lo era hablamos de la PAC o de la normativa hablamos de otros países de nuevos mercados montones de cosas que están cambiando en general y que también afectan al sector y yo creo que ahí el papel de la universidad pues es y puede seguir siendo muy importante porque generamos conocimiento que debe ser utilizado por el sector para bueno ir adaptándose a esto que estoy comentando y ahí es donde entiendo que está este trabajo al final el texto que ha comentado Manolo los vídeos que se han elaborado ahora y que se van a proyectar por muchos sitios las conferencias al final yo lo veo como una forma de generar oportunidades desde la universidad oportunidades para que la gente vea otras formas de desarrollarse en el sector Y en la agenda del día hoy el alcalde Pedro Luis Rodríguez y las concejalas de Bienestar Social y Políticas Transversales de Acción Social e Igualdad Josefa Jurado y María Jesús Expósito reciben a los nuevos participantes del programa de prácticas laborales de Apronsi más tarde el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén Jesús Estrella va a conocer el estado de las obras que se están realizando en el camino de los rubiales y además visitará las instalaciones de la empresa Aceite de Jaén Online ha de estar acompañado por la delegada de Agricultura Pesca Agua y Desarrollo Rural Soledad Aranda Hasta aquí la información Gracias como siempre Recuerden que en nuestras redes sociales podrán encontrar también las noticias ampliadas Hasta mañana Radio Andújar Radio Andújar Podcast